Presenta Segur Plus. Mañana es tarde. Hoy, Segur Plus. Alarmas para propiedades, comercios, industrias, cámaras con videoverificación, cercos energizados en ciudad y campo. Segur Plus. Arana 448. Teléfono 444-0310. Bueno, y si hablamos de Segur Plus, hablamos de Víctor Bravo, por supuesto. Exactamente. Muy buenos días, Víctor. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo les va? Un gusto saludarlo. Hablamos de seguridad. Hablamos siempre de monitoreo, de cámaras, de alarmas. Pero una parte importante para estar protegido tiene que ver con el seguro. Algo fundamental y que ustedes conocen muy bien, por cierto. Sí, Claudio. Déjame comentarte que Segur Plus tiene una división que es la parte de seguros generales, patrimoniales, donde yo me formé y después se fue incorporando la parte preventiva, que es el sistema de alarma, y la parte indemnizatoria, que es el seguro. O sea, como para tener una protección completa. También aclarar que para hacer este asesoramiento de seguros no debe ser productor asesor de seguros. En este momento se están dando las horas, cursos obligatorias anuales para tener la matrícula del productor. Por tanto, sugerimos que siempre la gente contrate las coberturas de seguros con un productor asesor de seguros, ¿no? Para evitarse situaciones futuras que no sean las deseadas. Tal cual. Correcto. Y seguramente dentro de ese asesoramiento tiene que haber algunos puntos que son centrales que ustedes transmiten justamente al potencial asegurado, ¿no? Sí, generalmente se va dando el asesoramiento en base al siniestro específicamente, y es la compañía la que da la última palabra y complementa el asesoramiento. Generalmente hay ciertas consultas que son muy frecuentes por parte de los asegurados. Por ejemplo, una pregunta es el caso que ocurre cuando, en la parte exclusivamente de automotores y en la parte de daños, la persona que está iniciando el reclamo fallece en el transcurso de ese proceso. Exacto. Bueno, pueden los herederos, los que ya tengan la declaratoria de heredero o los que se hayan presentado a la sucesión, tienen la posibilidad de continuar con ese litigio. Siempre y cuando, digo, en la parte del litigio material, ¿no es cierto? Tanto frente a la compañía de seguros o en la parte judicial. Correcto. Pero cuando, excepto que se haya producido el fallecimiento y que no sea causa del mismo siniestro. Ajá. O sea, si fue a causa del mismo siniestro, se puede continuar. Ahora termina el reclamo en el fallecimiento de la persona cuando no fue producto de lo acontecido. Correcto. Queda claro eso. ¿Qué pasa con los reclamos, por ejemplo, cuando por allí se falsean algunas cuestiones? Tanto en la declaración como cuando, bueno, ocurre un siniestro, se le llama siniestro al hecho en sí que permite, o sea, por ahí estamos acostumbrados en el lenguaje periodístico a hablar de siniestro cuando hay exclusivamente un incendio, un accidente. Acá siniestro se le llama, es un lenguaje técnico, ¿no? Hasta un robo, por ejemplo. Es un lenguaje técnico y, bueno, en la pregunta tuya siempre debe haber buena fe en las declaraciones, tanto de la persona, del asegurado, como del asegurador. Por ejemplo, en este caso, y es muy buena la pregunta, toda aquella falsedad o omisión, ocultamiento o tergiversación de los hechos puede generar que la empresa aseguradora rescinda el contrato o se desvincula del contrato. Por ejemplo, en el ocultamiento de la omisión puede ser aquel caso donde la persona, por ejemplo, tiene una fundición y se incorpora un riesgo más grave en un lindero que tiene equipos de gas. O sea, la persona no le informa al seguro y en realidad hay un agravamiento y un cambio del siniestro. El ocultamiento habla, por ejemplo, de esa persona que tiene un seguro de salud y está cubierto lo que puede ser algún tipo de inconveniente por cardíaco o lo que pueda ser por ese lado. Y la persona, sabiendo que tiene una operación anterior o que está teniendo dolencia... Lo preexistente. Lo preexistente, lo oculta y no lo dice. Y donde se ve la tergiversación que es ya dolosa o maliciosa, puede ser el autorrobo, donde la persona simula una situación de robo o sustracción del vehículo y no la dice. Esto no solamente puede conllevar a dar por terminado el contrato de seguro, sino que inclusive la compañía puede generar reclamos por penales por esta mentira o esta defraudación. Cuando hablamos de reclamos penales estamos hablando de la posibilidad incluso hasta de poder llegar a ir preso por una falsa denuncia. Sí, sí, totalmente. Es muy importante tener en cuenta los riesgos que uno asume cuando quiere salirse de la ley, ¿no? Exacto, es así. Por eso, inclusive, hasta el no decir puede generar el rechazo del siniestro. La omisión, que uno lo sabe y no lo dice, aunque no lo diga, puede generar algún tipo de situación imprevisual. Hay veces cuando uno realiza algún tipo de reclamo con alguna empresa aseguradora o lo que sea, que se recurre a buscar alguna solución intermedia, tratar de buscar alguna mediación. Claro, Rodolfo, sí. El tema es que muchas veces la gente frente a un siniestro y en la parte administrativa, o sea, al presentar el reclamo en la compañía de seguros, ve que no prospera y entiende que lo único que le queda es una etapa judicial. Pero tenemos que decir que hay una etapa intermedia, que es la mediación obligatoria, que para el reclamo de daños materiales a vehículos funciona y funciona muy bien. Y si bien es un reclamo administrativo, nos puede dar una situación de cómo estamos frente al rechazo de la compañía, que puede ser por no haber presentado la documentación como corresponde, o que nos dan una evaluación por debajo de lo esperado. Se recurre a la mediación, donde hay un mediador oficial, que es una persona totalmente parcial y que trata de llegar a un acuerdo entre las partes, participando los abogados de cada uno, haciendo las presentaciones en tiempo y llegando a una situación de solución de conflicto anterior a lo que es la parte judicial, donde por supuesto siempre hay algo que ceder o algo que negociar para llegar a las mejores causas. O después nos queda la posibilidad de, si no estamos satisfechos, de ir a la instancia judicial. Es algo que existe, que la gente lo tiene que saber, lo tiene que conocer y que tiene que siempre pedir esta instancia previa. Muy bien. Víctor, ¿alguna otra cuestión práctica que a usted le parezca importante que la gente tenga que tener en cuenta cuando va a contratar un seguro o cuando tiene el seguro ya en, bueno, uno por ahí se olvida de determinadas cuestiones hasta el momento que pasa el siniestro, ¿no? Y dice, uy, yo, pero en realidad el seguro de la casa no lo tenía evaluado, tenía más cosas de lo que en realidad yo había indicado oportunamente. Son cosas que por ahí a veces no tenemos en cuenta. Sí, siempre, bueno, en ese caso es muy bueno permanentemente y más en épocas inflacionarias y en lo que hace a coberturas de incendios, robo, cristales, electrodomésticos, rayos, explosión, vandalismo, humo, todas las coberturas adicionales que existen y que son muchas, vuelvo a decir, en época inflacionaria es muy bueno tener un contacto fluido con el productor asesor para que vaya adaptándose a las modalidades de los aumentos de nuestros bienes materiales. Y también un poquito para cerrar en lo que habíamos dicho el tema de los requisitos frente a un reclamo que puede ser en una compañía de seguros, que puede ser en una mediación o en un reclamo judicial, siempre tengamos presente que se debe contar con todo lo que hace a nuestra cédula de titular del vehículo, a la parte del registro de conducir, a los DNI que estén en condiciones, todo lo que es la denuncia frente a la compañía de aseguradora. O sea, siempre, nos pase lo que nos pase, un tipo de accidente al que fuere, siempre tenemos que declarar el accidente en nuestra compañía de seguro primero, que tomen la denuncia, porque después se nos va a exigir un certificado de cobertura. Correcto. También tenemos que tener siempre presente el tema de fotos, de lo que puede haber sido el accidente y todo lo que pueda haber generado algún tipo de lesión, certificados médicos, lo que nos puede generar tener todo el material hoy, porque sabemos que no solamente una mediación como un reclamo en la instancia administrativa o judicial, lleva muchos años y todo lo que pueda ser, inclusive al tema de testigos y al tener toda nuestra documentación en regla, es lo que nos va a permitir tener un resultado exitoso en el futuro. Queda claro. Víctor, gracias. El tema de la cobertura de seguros, completando todo lo que es el tema seguridad para estar cubiertos. Gracias, como siempre. No, gracias a ustedes por el espacio. Víctor Bravo, si ustedes quieren encontrarlo a Víctor o a la gente de SegurPlus, aquí van todos los datos en el cierre. Presentó SegurPlus. Mañana es tarde.